Hola, hola, miren, vamos a hacer unas costillitas en adobo, son unas costillitas de puerco, vamos a ponerlas aquí y vamos a ponerlas a que se doren un poco aquí la vamos a poner a que se vayan dorando y le vamos a agregar su salecita de grano y le voy a poner unas hojitas de laurel, solo le voy a poner dos ok, ahí le vamos a dejar que se vaya cocinando, que se duren un poquito para, mientras vamos a preparar la salsa que le vamos a poner vamos a taparlas para que se vayan suavizando acá tengo los chiles, chile guajillo que voy a poner aquí a dorar vamos a dorarlos bien, bien doraditos que no se nos quemen porque luego se amarga la salsa y así vamos a ponerlos a que estén bien doraditos tengo pimienta, tengo clavo y un poquito de laurel que le vamos a poner pero vamos a primero aquí a asar todo esto bien, bien asaditos, que queden bien ricos ok, miren, así nos va a quedar nuestra pimienta ya se va a empezar a dorar y se la quiero dejar bien, bien doradita para que no salga bien rica, miren ok, los chiles ya estuvieron asaditos, miren ya ahora, ahorita ya los vamos a licuar ok, y le vamos a agregar pimienta, me pueden poner molida o de esta, yo le voy a echar más o menos unas 10 pimientas y le voy a agregar comino un poco nada más, sí, poquito orégano un poquito nada más porque no me gusta ponerle tanto tampoco ok, y le vamos a agregar 6 ajitos ok, y le vamos a llevar a licuar miren, ahí va, ya se está dorando miren, a ver si le ve como va a quedar unas tortillitas que ya se reciben hechas y miren, buenísimo este platito que nos va a salir ok, vamos a llevar a licuar ok, miren las tortillitas ya están bien doraditas, miren qué ricas quedaron, están bien doraditas ya tenemos aquí la salsa hecha, la robo, vamos a agregárselo aquí miren, esta es una comida riquísima que nos queda, miren nomás mmm, solo le voy a agregar poquita agua al vaso para enjuagarlo porque no queremos que lo quede muy aguada ok, miren que ricas nos van a quedar mmm, ya nomás vamos a dejar que se cocinen un poquito con la salsa y ya, pero miren, nos quedaron bien, bien doraditas miren nomás, qué rico quedó esto ok, ahorita vamos a volver ahí va, les voy a agregar sal esto va al gusto, lo que gusten a mí me le falta poquita pero tiene un sabor riquísimo, eh se la recomiendo, miren vamos a dejarla servir por un ratito mientras vamos a hacer unas tortillitas recién hechas ok, miren nuestro guisado así está quedando ahora vamos a hacer una tortilla unas tortillitas para acompañar nuestro guisado miren, esta la voy a hacer así doradita así la vamos a dejar estar ya tengo el aceite aquí calentando miren, así me voy a ir haciendo puras tiritas si me empujan, voy a traer masa recién molidita para no hacer más seca miren, así las voy a ir dorando todas las dejo gruesas para que cuando la quede bien doradita, quede bien cojiente miren, vamos a hacer otra igual así la vamos a cortar igual puras tiritas así y ahorita vamos a hacer las otras tortillas las tiras las voy a dejar aquí cortaditas para que mientras se doran eso ahí nos salen unas eso está hasta divertido estar haciendo nuestras cosas aquí vamos a dejar las tisaduras en esta y ahorita vamos a echar más y una vez que rica nos van a quedar y miren el guisadito ahí va ya está bien rico todavía lo tengo prendido porque quiero que se y va bien bien concentradito la salsa con la carne miren nuestras tiritas de tortilla ya estuvieron ahora voy a hacer unas tortillas para comer a ver, el guisado ya está también vamos a poner unas tortillas también miren, para acompañarnos con el platito vamos a ver qué rico nos va a quedar vamos a ver qué rico nos va a quedar está bien sabroso ese guisadito y vamos a hacer y vamos a hacer entonces llegan los demás porque si no se van a limpiar ok miren vamos a preparar nuestro plato ok miren ya nos vamos a servir nuestro platito ok miren que rico nos ha quedado este adobo esta super sabroso miren ok y también hice estas porque hay una nos gusta acompañarlos con estas tortillitas cuando hacemos este miren nada más las ponemos así porque estas van doraditas en aceite híjole que queda tan sabroso el sabor que agarran aquí en la salsita miren así nada más nada más las llenamos así de salsita miren así no las comemos miren da super delicioso y también nuestras tortillitas ya ya recién hechas miren aquí están y ya vamos a ver es la hora de comer miren esto está super sabroso miren la salsita así nos ha quedado nuestro platillo bueno saludos para todos bendiciones compartan suscríbanse y si quieren alguna receta en especial opinen díganme y yo se las haré bueno saludos para todos y nos vemos en el próximo video bye bye